En otros temas, una polémica ha generado el retiro y destrucción de una base militar en Norte de Santander. El Ejército asegura que continúan los soldados en la zona adelantando operaciones. Juliet Cano, ¿qué fue lo que pasó? Según lo que ha dicho el Ejército Nacional, esto no era una base fija, sino era una base transitoria intermedia militar. Y que ellos empezaron a salir de allí a finales de febrero, inicios de marzo, por alerta sobre posibles situaciones de orden público que se registrarían contra esta base. En las últimas horas, desconocidos ingresaron a este predio, lo invadieron, lo aplanaron y tumbaron lo que quedaba de la base. Esto, por supuesto, ha generado reacciones entre los expertos, analistas y defensores de derechos humanos. La base transitoria militar destruida estaba ubicada en Campo 2, municipio de Tibú, región del Catatumbo. El Ejército salió de este terreno privado y desconocidos ingresaron horas después con maquinaria amarilla para aplanar la zona y destruir lo que quedaba de la unidad militar. El Ejército, a través de un comunicado, informó que... Personas civiles, al parecer instrumentalizadas por grupos armados organizados, invaden los predios intimidando al personal de seguridad privada que protegía el predio, procediendo a vandalizar y hacer ocupación ilegal del mismo. Defensores de derechos humanos analizan lo sucedido. Está comprobado que el Ejército Nacional no puede pestañear ni un solo minuto en el Catatumbo, bien sea porque hay incursiones de grupos insurgentes, bien sea porque hay delitos por parte del narcotráfico, y ahora también estamos observando fenómenos como el de la apropiación de tierras. Estos 60 hombres que estaban ahí en Campo 2, en esta base militar, eran una especie también de seguridad para la policía, para el puesto de policía que se encuentra ahí en Campo 2, y que con la salida del Ejército, ahí se pueden presentar algunas situaciones graves para la institución policial. Enrique Pertuz, presidente de la Red de Paz de Norte de Santander, califica de grave lo que pueda pasar. Se puede presentar en otros municipios si se sigue con esta política de retirar los puestos del Ejército en algunos municipios, como inclusive ya se está pensando en el municipio de Sardinata. Grave esta situación porque este departamento es un departamento duramente golpeado por el conflicto armado, duramente en esas dinámicas de la violencia que se generan especialmente en esa subregión del Catatumbo. No obstante, el Ejército señala también en el comunicado que continúan en la zona adelantando operaciones de seguridad.